Hoy que me encuentro tan lejos, perdona si en el pasado Por desoír tus consejos, fui rebelde, tal vez mala Pues tal vez que no entendía, que con eso te hacía daño Y ahora con la lejanía, eres madrecita mía, cuánto te quiero y te extraño Y ahora con la lejanía, eres madrecita mía, cuánto te quiero y te extraño Si pudiera, madre mía, por lo mucho que te quiero Cuántas cosas te daría, un mundo, una luna, un cielo Y ya ves, hoy Dios quiso, que tan solo te dio un verso Pero en el van escondidos, mi cariño, mis sentidos Mi corazón y mis besos Pero en el van escondidos, mi cariño, mis sentidos Mi corazón y mis besos Si pudiera, madre mía, por lo mucho que te quiero Cuántas cosas te daría, un mundo, una luna, un cielo Y ya ves, hoy Dios quiso, que tan solo te dio un verso Pero en el van escondidos, mi cariño, mis sentidos Mi corazón y mis besos Pero en el van escondidos, mi cariño, mis sentidos Mi corazón y mis besos Si pudiera, madre mía, por lo mucho que te quiero Cuántas cosas te daría, un mundo, una luna, un cielo Y ya ves, hoy Dios quiso, que tan solo te dio un verso Pero en el van escondidos, mi cariño, mis sentidos Mi corazón y mis besos Pero en el van escondidos, mi cariño, mis sentidos Mi corazón y mis besos Mi corazón y mis besos Mi corazón y mis besos Mi corazón y mis besos